¡No se muevan de donde están! ¡Suban el volumen y disfruten! ¡Allá vamos! Y recuerden, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. ¡La carrera está en marcha! Nada los separa mientras se acercan volando a la primera curva. Los pilotos llegan a la segunda curva. Y Siquela sigue en cabeza. Detrás de él está Kimi Raikkonen. El siguiente es Michael Schumacher. Lo que pasa con el hombre. ¡Gracias! 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 ...de vuelo a las Hayıras ¡Gracias Chico, estás avanzando posiciones muy bien dentro del grupo. Giancarlo Fisiquela en primera posición. Ha iniciado su última vuelta. Raikkonen es segundo. Giancarlo Fisiquela está en su última vuelta. Parece el mejor candidato a la victoria. Cuando solo queda una vuelta, los ocho en cabeza son estos. Fisiquela va en cabeza. Raikkonen es segundo. Glumacher tercero. Masa, rueda, cuarto. Juan Pablo Montoya es quinto. Raikkonen es sexto. Alonso está séptimo. Y Vilenez es octavo. Espléndido pilotaje. Intenta mantener el ritmo actual. Lo ha conseguido Giancarlo Fisiquela atraviesa la línea de meta en primera posición. 10 puntos. Kimi Raikkonen llegará en segundo lugar. Ya estamos en el ecuador de la temporada y hemos disfrutado de un fantástico Gran Premio de Canadá, aquí en Montreal. El entusiasmo de los canadienses por este deporte nunca deja de admirarme y lo hemos pasado todos estupendamente. Gracias. 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 Gracias.